El Evangelio de Mateo Entrando en lo que se llama, bueno, el primer discurso era el sermón del monte Donde nos hablaba de que nosotros debemos ser radicales, tenemos que ser luz y sal del mundo Pues después de bajar del monte empieza otro, el discurso misionero Y hoy día nos dice el Señor que es importante que para ser verdadero hijo de Dios Tenemos que romper con el pasado, con el futuro y con el presente que nos habíamos hecho nosotros mismos Y tenemos que construir nuestros pasados, nuestro futuro y nuestro presente con Jesús Por eso en el primer versículo, en el primer verso o el refrán que dice El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí A su padre o a su madre quiere decir toda nuestra historia pasada Que de repente no ha sido del todo perfecta Puede ser que alguno de nosotros tuvo un pasado muy bueno, muy maravilloso Pero sin el Señor en nuestro corazón no sirve de nada El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, dice Porque también puede ser que estamos preparando el futuro Y no estamos tomando en cuenta que sin Dios no sirve de nada Pero no solamente el pasado y el futuro, sino también el presente Y dice por sí mismo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí Porque al final nosotros no somos nada sin el Señor en nuestro corazón Si no hemos recibido el bautismo que nos une a Cristo y nos hace hijos de Dios Somos simples criaturas, como la flor que florece en la mañana y en la tarde se seca Como los animales que un día nacen y al otro día ya se mueren O los matan para consumirlos en los alimentos Por eso el Señor nos dice que tomemos en cuenta de donde venimos como hijos de Dios Somos hijos de Dios porque estamos unidos a Cristo Y si estamos unidos a Cristo tenemos que tener en cuenta que lo más importante es esa unión con Él Porque el día que nos separemos de Cristo Nos marchitamos aunque pareciera que estamos vivos y felices por fuera Por dentro estamos muertos ya Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nuestra vida? Tomar conciencia de que Dios nos sustenta esta vida Dios nos regala las cosas externas Los alimentos, el agua, el aire y todo aquello que sirve para la subsistencia humana Pero además Dios nos da su Espíritu Santo Que va configurando nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra manera de hacer las cosas Y así es el Señor el que guía nuestra inteligencia para hacer las cosas que hacemos Construimos ciudades, hacemos transportes, hacemos caminos, cultivamos alimentos Buscamos medicamentos, inventamos una y otra cosa para facilitar nuestra vida Y en medio de estas dificultades y desafíos que se presentan buscamos soluciones Como ahora que estamos en esta pandemia Estamos buscando tanto y de todas maneras diversas maneras de solucionar la situación Y por eso el Espíritu Santo guía a cada uno de nosotros para tomar decisiones correctas en momentos correctos Decisiones de prevención que tenemos que guardar una distancia social Que tenemos que usar un barbijo Que tenemos que lavarnos las manos Que tenemos que usar gel o alcohol si no hay posibilidad de lavarnos con el jabón Y así tantas otras cosas que la inteligencia El Señor que ha incluido el Señor en nuestro corazón Nos hace discernir Pero a pesar de ello los desafíos son más y cada vez más fuertes Porque la pandemia está tocando ya nuestras puertas Hay tantos amigos y amigas que tienen en la familia o ellos mismos están enfermos O está alguno enfermo Algunos dan su testimonio y dicen De esta manera yo he podido salvarme De esta otra manera yo he podido hacer las cosas Nosotros escuchamos esos testimonios Debemos pedir al Señor que nos conceda un discernimiento claro Y tenemos que prepararnos para que acompañados del Señor Vayamos por el camino justo en este tiempo tan difícil Pero además nos dice la lectura El que los recibe a ustedes me recibe a mí Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió Diciendo que el Señor nos ha hecho hijos de Dios Y nosotros si queremos vivir como verdaderos hijos de Dios Tenemos que transmitir el mensaje de la buena noticia del reino de Dios También a los demás Alguno habrá que nos reciba Algún otro no No vamos para que nos reciban a nosotros Sino que si no reciben reciben al Señor A Jesucristo el Hijo de Dios Pero no solo a Jesucristo el Hijo de Dios Sino también al que envió a Jesucristo Al Padre Todopoderoso Que además junto con Jesucristo el Hijo Envían sobre aquel que recibe la buena noticia El Espíritu Santo Y lo adopta y lo hace Hijo de Dios Por eso el que los recibe a ustedes me recibe a mí El que me recibe a mí recibe a aquel que me envió Y el Señor además habla de una recompensa El que recibe a un profeta por ser profeta Tiene recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo Tiene recompensa de justo Pero el que recibe a uno bien sencillo Que a lo mejor nadie le toma en cuenta Este recibe a Dios Y entonces a nosotros nos toca distinguir En los más necesitados En los enfermos, en los pobres En los que no tienen con qué pagar Nos toca reconocer en ellos Al mismo Dios que toca en nuestra puerta Les aseguro que cualquiera que dé De beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños Por ser mi discípulo No quedará sin recompensa Este vaso de agua No es un vaso de agua que me sobra Un vaso de agua fresca Aclaró la lectura En sentido de que un vaso de agua Con mucha amabilidad Con mucha, como decir Con aprecio Y entonces nosotros en este tiempo tan difícil Tenemos que aprender a ayudarnos unos a los otros Con aprecio Reconociendo los hijos de Dios Reconociendo en el otro hijo de Dios Y ayudar a esta persona No porque tenga o no tenga bienes O me pueda o no me pueda recompensar Sino porque veo en esta persona Un otro hijo de Dios Y que a lo mejor también yo Seré recibido de esa manera Y la primera lectura Nos muestra un lindo ejemplo De esa hospitalidad Que debemos tener unos con otros Porque Eliseo Que iba siempre por un pueblo Que se llamaba Sunam Se alojaba en una casa Con una mujer pudiente Esta mujer empezó a Planificar inclusive Reconstruir su casa Para que este hombre Pueda tener Una casa Un cuarto Para sí mismos Vamos a construirle Una pequeña habitación En la terraza Tendrá su propia cama Tendrá una mesa Tendrá una silla Tendrá una lámpara Cuando él venga Tendrá donde alojarse Dice la lectura Porque Cuando nosotros apreciamos a alguien Queremos acogerlo Con lo mejor que tenemos Y tanto más a Dios Que tenemos que preparar Nuestro corazón Para que él esté En nuestro quehacer cotidiano En todo lo que hacemos Desde que nos despertamos Hasta que nos vamos a dormir El Señor Acompañe nuestra vida El profeta Eliseo Viendo esa Generosidad de esta mujer Pensaba Cómo pagar Y cómo voy a hacerlo No buscó Él La manera Sino que Pidió a su servidor Un hombre Que se llamaba Que era Quejasí Su servidor Y le dijo Oye ¿Y qué será Que esta mujer No tiene? Porque tiene plata Era una mujer pudiente Tiene casa Una loca Cada vez que vengo acá Tiene todo No tiene Descendencia Quería tener un hijo Nunca lo tuvo Es decir Quería dar vida Y no podía dar vida Y entonces El profeta La llamó Y le dice El próximo año Por esta misma época Tendrás un niño En tus brazos Aquella generosidad Que tú estás Demostrando Se transformará En vida Y no solamente Vida para ti Sino vida Para dar a los demás Y para tener Esa dicha De poder dar Esa vida A los otros Por eso Cuando nosotros Ayudamos Cuando nos proponemos Ayudar Aunque no tengamos Mucho que dar Estamos dando Vida Y esa vida Se transforma En mucha más vida Porque eso va creciendo Mucho más Que el virus Que se va propagando Que se propague En nuestro mundo En nuestra sociedad La solidaridad La caridad fraterna La manera de vivir Como hermanos Hijos de Dios Y solamente Si nosotros Cada uno de nosotros Pone de su parte Puede realizar eso Queridos hermanos Es importante También recordar Que dentro de poco El día de mañana 29 de junio Celebramos la fiesta De San Pedro Y San Pablo Las dos caras De nuestra iglesia La institución Que se hace Raíz en Jesucristo Y la misión Que va por el mundo Anunciando la buena noticia A los lugares A donde no Están todavía Escuchando la buena noticia Como vicariato apostólico Nosotros tenemos Como obispo titular Al Papa Francisco Y el obispo de acá Mi persona Es el vicario apostólico Vicario del vicario de Cristo El vicario de Cristo Es Pedro Y el vicario apostólico De Pedro Es Monseñor Cuarto Y cada uno de nosotros Tenemos Al obispo titular El Papa En cualquier momento Si de verdad Hay dificultad Me toca llamarlo Al Papa Para decir Señor Aquí el pueblo Necesita A lo cual cosa Y el Papa De alguna manera Nos va Nos pastorea Y nos guía Pero nos ha enviado A nosotros Al mundo Para mostrar La cara Misionera Porque finalmente La fiesta No es solamente De San Pedro Aquí hay un barrio Que se llama San Pedro Y se olvidaron De San Pablo Sería bueno Que se vuelvan San Pedro Y San Pablo Porque como vicariato apostólico Nosotros participamos De la misionariedad De la iglesia Y por eso Nosotros Somos enviados A esta tierra Para que podamos Dar testimonio De Cristo En toda esta dificultad Y en todo este territorio Para que la raíz De Jesucristo Se meta En el corazón De cada uno De nosotros Y podamos decir Como el mismo Pablo Cuando escribe A los romanos A los cristianos De Roma Nosotros ya hemos Muerto con Cristo Pero vivimos Para él Pidámosle el día De hoy Al Señor Que nos dé Fortaleza Para reconocerlo En los más pequeños Pidámosle el día Que nos dé La gracia De anunciar La buena noticia En el lugar Y el tiempo Que el Señor Nos propone Y pidámosle Fortaleza En esta dificultad Que tenemos Como la cuarentena Y la pandemia Que así sea Amén 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 Amén